Presidente, me permitiría presentar las reservas en un mismo momento y ponerlas a su consideración. Estas reservas son básicamente de tres tipos, unas que tienen que ver con el tema de transparencia presupuestal, la mayoría de las mismas solicitadas por organizaciones de la sociedad civil, como Peso por Peso, GESOC y México Valúa, y tiene que ver con fallas que tienen que ver, que insisten en el tema de transparencia en el presupuesto de egresos. Una tiene que ver con el artículo tercero, que tiene que ver con el gasto total del presupuesto y que se pide que el anexo, el anexo 3, desglose rubro por rubro los tipos de gasto que se incluyen en este apartado y que se publique en información analítica. La mayor parte de la información que se publica y que se hace pública no es manipulable, no está en formato de datos abiertos. Los datos abiertos es un reto enorme que tienen las finanzas públicas en México. Y pues simplemente lo que pedimos es que ese anexo se desgrose por tipo de gasto y se incluya en formato analítico. Creemos que es lo mínimo que el ciudadano requiere para poder analizar el gasto público. Y también queremos cambiar el artículo tercero, la fracción 12, para que el anexo 26, que es el anexo que tiene que ver con el gasto social, se desglose en los principales programas con base en los criterios de peso presupuestal, alineación de objetivos, metas institucionales y su control a la disminución de algunas de las carencias de la medición multinacional de la pobreza o facilitar el acceso a algunos de los derechos sociales. Para cada programa de este anexo se incluirán las justificaciones de su inclusión de acuerdo con los criterios mencionados y se publicará dicha información en la presentación de información analítica en el presupuesto en la página de internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Algo tan sencillo como que se publiquen las metas y la contribución de los programas y tenga un formato de datos abiertos. Es también una petición de distintas organizaciones de la sociedad civil en el colectivo Peso por Peso que no han sido atendidas por la autoridad y que esta soberanía en ánimo de transparencia tendría que atender. El segundo tema que me interesaría que se pudiera abundar es el tema del cambio climático que parecería que es un tema que ha dejado de tener interés en esta Cámara. Hace tres años el tema del cambio climático era importante. Hoy la Secretaría del Medio Ambiente no solo tiene un recurso de origen del Ejecutivo, tiene un recurso que se acaba de votar por esta soberanía para volver a disminuir los recursos. No es un tema que nos importe. Y por lo tanto yo propongo que el anexo 16 donde se desglosan los temas de cambio climático pues se detallen los objetivos, el ramo, el nombre, etcétera, para poder tener un seguimiento. Esto es una petición que tienen distintas organizaciones también que trabajan con organismos internacionales en el tema del cambio climático y que también sería muy importante que pudiera ser atendido dado que no hay un compromiso con el tema. La otra parte de las reservas que quisiera yo hacer y también es en concurrencia con discusiones que ha habido en esta Cámara de Diputados en otros momentos y curiosamente que había sido una preocupación de la bancada del PRI en la legislatura anterior, tiene que ver con los recursos reasignados y que tienen que ver con sus ejercicios. En ese sentido proponemos una modificación al artículo séptimo para que tenga un párrafo al final que diga que en caso concreto de aquellos recursos que han sido reasignados por incumplimiento de los plazos a programas sociales y de inversión en infraestructura que fomente la movilidad urbana sustentable también deberá apegarse a los lineamientos establecidos por la Secretaría. Nos parece que tiene que ser un tema fundamental. Creemos también que el artículo 13 del decreto debería tener un párrafo, debería tener un tercer párrafo que dijera que la Secretaría deberá informar a partir del segundo trimestre y en el segundo trimestral y en la cuenta pública la información relativa a la variación entre el presupuesto transferido a las dependencias y entidades y el ejercido por las mismas para la ejecución de programas presupuestarios así como los programas sociales y proyectos de inversión que hayan recibido recursos reasignados de acuerdo con las disposiciones establecidas en el presente artículo. Si al término de los 90 días establecidos en el artículo 23, último párrafo de la Ley de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria los subejercicios no hubieran sido subsanados la Secretaría informará a la Función Pública sobre dichos subejercicios y la Función Pública informará a la Cámara de Diputados. Lo que tenemos hoy es un presupuesto que se ejerce durante el año sin el monitoreo adecuado y los informes trimestrales no abundan en el tipo de proyectos y en el tipo de recursos que son reasignados. Por lo tanto, el monitoreo que realiza la sociedad a los recursos reasignados no es el adecuado y se presta a distintos problemas de que no podemos tener un seguimiento adecuado. Y finalmente, me parece muy importante y creo que aquí en este momento podríamos hacer realmente una diferencia fundamental en el papel del Congreso, es aprovechar el hecho de que en distintos decretos del presupuesto de egresos se han normado las llamadas aportaciones. Las aportaciones son los recursos del ramo 33, son estos recursos transferidos a las entidades con fines específicos y que a lo largo del decreto uno puede identificar como distintos fondos son normados en el decreto. Yo propongo que aprovechemos esta oportunidad para normar la famosa bursatilización de los fondos de infraestructura educativa, que me parece que estamos a punto de ver el caso más grave en el uso discrecional de los recursos públicos. Hoy nos enteramos en el periódico, porque no hay ninguna obligación de informar al Congreso, que ya se dio aviso a la Bolsa Mexicana de Valores para bursatilizar estos fondos. Son fondos de los que no conocemos ni la tasa de interés a la que finalmente se van a bursatilizar, no conocemos su origen y ni siquiera conocemos el lineamiento. Es decir, es un momento en que el Congreso ha renunciado a la facultad de decidir la deuda y ha renunciado a la facultad de decidir sobre el gasto. Y por qué no lograr en este momento que estos bonos sean normados en el presupuesto de egresos de la Federación para que no sea la Bolsa de Nuño para ser candidato a presidente. Ya ven que quieren hacer eso. Entonces, yo propongo un párrafo último. ¿Cómo se llama? Ya pusieron atención, ¿verdad? Con esto. Ya vieron ahí que que Nuño sí quiere ser presidente y que quiere usar los bonos ahí para hacer campaña. Entonces, para evitar esto, yo propongo un artículo último en el párrafo, en el artículo 39, un último apartado que dice, yo pediría un poco más de tiempo en virtud del número de... Sí, efectivamente. Está presentando en paquete un conjunto de reservas, el diputado Llerenas, y hay que ser flexibles con el tiempo. Muchas gracias. Un par de minutos sería necesario. Yo creo que para la emisión de los bonos de infraestructura educativa, la Secretaría de Educación Pública debería enviar para su autorización a la Cámara de Diputados a más tardar, el 28 de febrero, el monto de la emisión, porcentaje que representará del Fondo de Aportaciones Múltiples en la entidad participante, listado de escuelas consideradas y número de beneficiarios por entidad federativa y municipio. La Cámara de Diputados dará respuesta a más tardar del 31 de marzo. La Secretaría de Educación Pública deberá formalizar los convenios con las entidades federativas y municipios a más tardar el 30 de abril y enviar copia de los mismos a la Cámara de Diputados. La Secretaría de Hacienda de Crédito Público y la Educación Pública deberán informar en los informes trimestrales en un apartado especial el monto desglosado de la emisión de los bonos de infraestructura educativa, las escuelas consideradas, el avance de la obra, la relación de beneficiarios por entidad federativa y municipio. Es decir, el tipo de información básica que cualquier programa de gobierno tiene, a menos que obviamente la intención sea tener 50 mil millones de pesos para gastarlos en cualquier escuela, en cualquier lugar, de cualquier forma, a cargo de los siguientes 20 años de la capacidad de los estados de invertir en educación. Entonces, pues yo sí pediría a esta Asamblea que no renunciemos a nuestra posibilidad de fiscalizar el gasto, de determinar el gasto y que volvamos a usar la posibilidad de normar las aportaciones federales en algo tan problemático, tan crítico y potencialmente tan dañino como puede ser usar más bonos educativos por 20 años. Muchas gracias.